Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues hoy vamos a abrir un melón. En el Real Madrid tienen que jugar los que mejor estén, eso lo tenemos todos claro. Y hay un nombre propio, que está por encima de todos en estos momentos, Bergin. El brasileño pide paso, se ha ganado el Bernabéu, mientras que Rodrigo no termina de despegar esta temporada. Vamos a comentarlo. Pues sí, madridistas, Rodrigo no termina de despegar esta temporada. Estamos ante su segunda sequía de lo que va de año. No termina de ser regular con el equipo de Carlo Ancelotti. La verdad es que este año le está costando muchísimo hacer goles. Va por rachas. Y el Real Madrid necesita un jugador más regular. Rodrigo tiene calidad suficiente para triunfar en cualquier equipo del mundo. Eso lo sabemos todos. Pero ahora mismo no se encuentra a su mejor nivel. Y quizás necesite que alguien le apriete la suerca, como se la está apretando Bergin. Y no hay que volverse loco. Si Rodrigo tiene que estar algún día en el banquillo, que esté. Porque el Real Madrid necesita ganar partidos. Y no hay nadie por encima de ese escudo. Rodrigo necesita volver. Y volver a sus orígenes. Aquel jugador revulsivo que volvía loco a todo el mundo. Y que enamoraba a todo el mundo. Pero ahora que parece que ha alcanzado la titularidad, no termina de encontrarse a sí mismo en su juego. Necesitamos al mejor Rodrigo porque entramos en el tramo final de la temporada. Y quizás sea el momento de ir rotándolo con jugadores como Brajín. Y también con Joselu. Los dos le están apriotando las suercas. Los números de Rodrigo, en verdad, no son excesivamente malos. Pero sí que es verdad que lo ha marcado en muy pocos partidos en lo que va de temporada. Este año, en el año 2024, solo lleva un gol. Que es contra el FC Barcelona en la Supercopa. Rodrigo ha marcado en total 12 tantos en lo que va de temporada. En 2.460 minutos. Y además ha dado 7 asistencias. No está siendo una mala temporada de Rodrigo. Con los partidos que queda por delante estaríamos hablando más o menos de 24 goles y 14 asistencias. Son números superiores a los del año pasado. Pero es que le está costando muchísimo ser regular. Ahora ya lleva 6 partidos sin ver portería. Y el Real Madrid en liga. Y el Real Madrid necesita a un Rodrigo mucho más regular. Es el momento, quizás, de que Brajín, Rodrigo y José Lu roten por un puesto en la delantera. Y más, también teniendo en cuenta que Vinicius no está teniendo su mejor temporada a nivel físico. Las lesiones le persiguen desde que empezó el año. El sábado se volvió a caer del once por culpa de las cervicales. Y ahora que llega el tramo final de la temporada, quizás sea el momento de que todos roten. Todos descansen y lleguen a su plenitud en el mes de marzo. Brajín, desde que empezó el año, tiene unos números espectaculares para haber jugado tan poquito tiempo. Él ya suma 7 goles y 3 asistencias en poco más de 1000 minutos. Son números espectaculares para salir desde el banquillo. Y José Lu, que es el eterno suplente, está haciendo una temporada para quitarse el sombrero. Suma 12 goles, los mismos que Rodrigo, y 4 asistencias. Y prácticamente lo ha hecho, con 1000 minutos menos que el brasileño. Y eso, que siempre juega, los minutos o de la basura, o los minutos más difíciles del encuentro. José Lu está haciendo una temporada de ensueño. Y los dos están apretando muchísimo a Rodrigo. Y no es que Rodrigo no tenga nivel para jugar al Madrid. No, no, no digamos eso. Pero llega el tramo final. Y Rodrigo puede dar mucho. Porque Rodrigo siempre aparece en los momentos importantes del equipo. Y necesitamos que vuelva a su mejor estado. Y ahora, teniendo los jugadores enchufados como José Lu y Brajín, tendría que rotar más Ancelotti y darle más oportunidades a estos dos futbolistas. Ya veremos cuando lleguen los grandes partidos cómo se encuentra cada uno. Pero lo que sí que está claro es que tanto Brajín como José Lu están pidiendo minutos a gritos. Y ni Rodrigo está a un nivel que se pueda dudar de él. Ni Vinicius se encuentra bien físicamente durante toda la temporada. Así que hay que cuidar a todos para que en marzo el mejor Real Madrid esté sobre el terreno de juego. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartid si queréis más noticias como esta. Suscribirse que es gratis. Y por siempre y para siempre, a la Madrid.